Dice, le envío la mitad del riñón que obtuve de una mujer. Lo guardé para ustedes. La otra parte la freí y fue mi comida. Fue muy agradable. Atrapadme cuando podáis. Firma Jack El Salvador. Colapsa este vato que aparte que su papá lo c***aba, su mamá no lo quería y su hermana también lo sapeaba en la escuela. Cuando regresa de toda la fiesta se encuentra un c***o y es donde dice, a ver, voy a hacer justicia por mi propia mano. Y es donde empieza a taxajear ahí al papá, a la mamá y luego a su hermana. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Se Regalan Sustos. Mi nombre es Paco Arias y hoy estoy contento familia porque, como pueden ver, tengo a un invitado muy especial en esta noche. Y cuando digo noche es noche porque son las 11 con 3 de la noche. Entonces, Fepo, ¿cómo estás amigo? Súper contento. Estoy un poco limitado en esta ocasión porque me prohibió Pepe que hiciera fusión contigo. ¡Oh! Y se puso saloso. El nocivo de Pepe. Pato, güey, pero ¿y qué quieres hacer fusión conmigo tú? ¡Pá! Y Chema, ¿qué onda? Sí, sí, sí. No, estoy bien feliz. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias, hermano. Para toda la familia que te está conociendo aquí, que estoy seguro que todos te conocen, pero por si acaso, tus redes sociales, hermano. Claro que sí. Bueno, me encuentran o nos encuentran en todos lados como Podcast Paranormal, también como Insomnio, así Insomnio tal cual, tiene un ojito ahí amarillo. Y también tenemos un podcast donde hablamos de crímenes reales criminalmente. Ahí no soy el host, ahí soy productor, pero bueno, esos son esos tres. Y si no, podcastparanormal.com, ahí están todas las redes sociales. Genialísimo, hermano. Y ya saben que no puede faltar la mesa de sustólogos, que nos acompaña mi amigo Oscar Gerber y Daphne Silva. Hello, hello, hello. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Oscarito? Pues ya, qué contento. ¿Ya despertaste? Sí, segunda vez. Bueno, ya van como tres veces que estás en esta mesa, ¿no? Sí. Además de se regalan sustos, estuviste por acá. Sí, grabé contigo. Simón, estuvimos acá con otro día, somos viejos. Ya, 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 ya es familia, ya. Ya. Ya estamos más relax, ya. Contento de que estés acá de vuelta. Gracias. A ver qué sale, qué sale el día de hoy. Uy. Va a ser bastante interesante porque el episodio de esta noche, vamos a hablar de lo que hay detrás de esta película que a muchos nos gusta y que es un clásico para la noche de brujas, Halloween. La verdad es que el personaje Michael Myers, yo creo que forma parte de los clásicos del terror que hemos visto, sobre todo por la gran, pues ahora sí, que cantidad de películas que han ido saliendo y cómo este personaje ha ido evolucionando. Lo que la gente no sabe es que detrás de este personaje existen, pues, algunas inspiraciones en la cual este productor, me ayudas con su nombre, Oscar, no sé si lo recuerdas. Carpenter. Ajá, John Carpenter se inspira para poder crear a este mítico ser que al parecer, no sé si ustedes lo sabían, pero él no lo describe como un humano, sino como algo que parece humano, pero no lo es. Entonces, por favor, familia, antes de empezar, apaga la luz, ponte cómodo. Si estás lavando los trastes, si vas a manejar, si estás por ahí haciendo tu tarea, ponte cómodo porque este episodio apenas comienza. O haciendo como que trabajan, porque luego se ponen a escuchar ahí en horas laborales y te regalan sustos. O las que están lavando los trastes. Acuérdense que las sustólogas se ponen a lavar los trastes, ponen su teléfono y ahí no se escuchan también. Y si están lavando los trastes, que no la apaguen a la luz, oye, ¿por qué? Sí. Si no lo quedan mal. Se cana y tal. Oigan, ¿qué opinan en general ustedes de este personaje que es Michael Myers? Yo creo que tiene mucha semejanza con diferentes monstruos de películas. Me viene a la mente Jason, Freddy Krueger y demás. Scream, Scream. O sea, hay una gran similitud incluso hasta con esta película malísima que salió hace unos poquitos años de Winnie Pooh. Ah, es horrible. Está bien. ¿Sí está malísima? No, no la vi. No la ves. Está horrible. Es horrible la película. Pareciera que es buena para los que la vieron. Se las voy a spoilear porque sí está malísima. O sea, es toda la historia que hay detrás de Christopher Robin. Ya ves que tiene lo de la caricatura, ¿no? Sí. Que tiene sus amigos. Resulta que este vato pues va creciendo. Y se olvida de ellos, ¿no? Ajá, y ellos se quedan en el bosque. Hasta ahí todo bien. Estos vatos tienen un resentimiento en contra de su mejor amigo Christopher Robin por haberlo abandonado y empiezan a cometer crímenes. Empiezan a desvivir gente y se pone bien, bien loco. Pero el cierre de la película a la mitad se pone malísima. O sea, mala de que la trama ya no tiene sentido. Se acabó el presupuesto. Ajá. Hace cuenta que le metieron a toda la feria al inicio de la película y de ahí nada tiene sentido. Como cuando haces tu exposición, ¿no? Empiezas así poniendo las letras bien chidas. En el rotafolio, ¿no? Y se va haciendo chiquito. Y terminas escribiendo así. Oye, como el dibujo del caballo, ¿sí lo han visto? Ah, sí. Está bien chido. Sí, no, la verdad es muy mala. Ok. Pero tiene un detalle muy interesante, ¿no? Que se acabaron los derechos de autor de Winnie Pooh. Sí, aprovecharon. Y aprovecharon para hacer esas películas. De hecho, ya se ha nacido la segunda parte. No. Uf. Y ¿sabes qué? Hay una cosa que me llama mucho la atención. Michael Myers, o sea, el personaje del que estás hablando, del que se inspiran mucho. ¿Alex Myers? Bueno, aparte, saludos a Alex Myers. Saludos. Saludos a Brian Myers. Este, Michael Myers, además de ser un asesor del cine muy famoso, es también un comediante muy famoso que crea personajes en el cine. ¿Ah, caray? A ver. Claro. Mike Myers. Mike Myers. Es Michael Myers. Ah, claro. Sí, es cierto. De hecho, en una entrevista le dicen, oye, compartes el mismo nombre. Y dice, sí, por eso, pues, tuve que cambiarme el nombre. O sea, tengo que usar el diminutivo porque si sale en la portada, o sea, de cualquier cosa que yo haga, Michael Myers, es tan famoso el personaje que inmediatamente la gente piensa en él. Lo relaciona. Y no en mí. Oye, buen punto. Mira. Mira nomás. Más vale fuera que adentro. Fíjate que Oscar por ahí nos mandó un escrito donde nos habla un poco de un contexto más amplio de Michael. No sé, Oscar, si nos quieras dar esta introducción, ¿no? Bueno, estuve leyendo ahí la historia. Sí. Hay varias, hay varios puntos de partida y creo que es como muy ambiguo de pronto como que la gente se quiere apropiar de la mejor. Y como que va ahí surgiendo todo esto. Hay una historia que muchos la relacionan con Stanley Stairs. Creo que así se pronuncia, dijeron. Stanley Stairs. Se pronuncia. Estamos en Oaxaca, aquí se puede. Ok. Resulta que en esta historia nace este niño y en el hospital, algo muy similar al sistema de salud acá en Oaxaca, hacen un intercambio. Ajá. Cambian al niño por el de la otra familia. Una enfermera así como que a ver qué pasa, ¿no? Y al momento de dar de alta, hace cuenta con Gretita, ¿no? Que te la cambian en lugar de ser Greta. Hombre. Es Greto ahora, ¿no? Ah, como yo. Hacen switch con los niños y se lo entregan a la familia. Equivocada. Ajá. Y hace cuenta que se van ellos, dan de alta a la señora. Se van, pero es como que este niño como que no tiene rasgos, de nosotros, ¿no? Ajá. Porque regresan al hospital y, oye, me entregaste un producto que no salió del vientre de mi esposa. Sí. Resulta que el hijo, que se lo entregaron a la otra familia, tienen un accidente y pierden la vida de toda la familia. Entonces se quedan con este niño y empieza a crecer buleado por parte de la familia. El papá no lo quiere, la mamá es como que, wey, o sea, sí es mi hijo, pero pues no. Y nace su hermana más tarde. Entonces su hermana empieza a tener estos privilegios porque es hija con sanguínea. Y a ella sí le permiten algunas cosas. Entonces empieza a ser muy reprimido por la familia. O sea, la niña sí puede, pero tú no. Y empieza a generar violencia emocional, violencia física. Se supone que por ahí los papás hasta lo sapeaban. Y en la escuela se corre el rumor que el niño pues no es niño con sanguínea. Prácticamente es un adoptado, ¿no? Sí. Y lo que es duro en la escuela, que los niños suelen ser bastante crueles, pues está ahí como que el hijo, el bastardo, porque en realidad no es hijo de ellos. Hay un punto donde se quiebra, algo se quiebra dentro del otro. Lo mandan a una fiesta de Halloween. Se acercaba Susie, que era su hermana. Le dan chance que se vaya de party con sus amigos, pero él no. Entonces no entiendo por qué yo no puedo y mi hermana así. Colapsa este vato, que aparte que su papá lo c***aba, su mamá no lo quería y su hermano también lo sapeaba bien en la escuela. Se va la niña, cuando regresa de toda la fiesta, se encuentra un c***o. Y es donde dice, a ver, voy a hacer justicia por mi propia mano. Y es donde empieza a taxajear ahí al papá, a la mamá y luego a su hermana. ¿Cuándo llega de la fiesta, no? Cuando llega de la fiesta. ¿Por qué? Según esta historia, porque no hay una veracidad. O sea, es como que esto lo dijo el deforma, esto lo dijo el reforma. Ajá. Se encuentran a Stanley columpiándose. Sí. Y está ahí como que. A ver qué pasó. No, pues están ahí moridos en la casa. Y si lo hice, se lo llevan arrestado. Lo meten a esta parte de los menores. Correccional juvenil. Ajá, una correccional. Y ahí es donde empieza a desatar como que todo el desmadre, como que a veces colapsaba y hacía todo su desmadre. Y es cuando, según el director, va a la, en su etapa de la universidad, lo observa y dice, ah, este cabrón tiene con queso la historia. Y a partir de ahí se hace como que una reseña de Mike Myers. Yo recuerdo el relato. Es una de las historias que hay en internet. Es que hay una entrevista que le hacen a John Carpenter. Porque dijeron, es que ¿de dónde sale Michael? Y él dice, es que no hay como tal una inspiración. Hay varias. Sí, sí, sí. Pero lo más fuerte fue cuando él visita un psiqui. Porque el niño creo que lo llevan al psiquiátrico. Sí. Se queda en un psiquiátrico. Tal cual como la historia de Myers, ¿no? Sí. Y dice, al parecer tenía un amigo en el psiquiátrico. Le dijo, mira, tengo en mente hacer una obra maestra, pero no encuentro lo suficiente como para encontrar inspiración. Dice, has venido al lugar correcto. Hay una persona que va a ser la indicada para esta obra de arte. Y es donde supuestamente es este mismo niño, que no sé si recuerdo, tenía 12 años. Me puedo estar equivocando. Tenía 11 años cuando lo aprenden. Bueno, cuando llega a Carpenter tenía 12 años y dice, te está esperando. Y el tipo simplemente de entrar a la habitación y verlo sentado y verle el rostro fue suficiente para crear a Michael. Porque dice, el semblante de una persona sin espíritu, sin alma, sin emociones, una mirada vacía, ojos profundos. Híjole, 12 años y tener el semblante de un demonio. Y fue como incluso es lo que él quiere representar en la máscara a un ser que no tiene sentimientos, no tiene emociones. Como que no es humano, ¿no? Exactamente, que tiene esa falta de parte humana con la cual él manda a la otra vida a diferentes personas. Oye, pero es que es una serie como de situaciones que se van conectando hasta poder generar a un monstruo en la pantalla, ¿no? O sea, tú comentabas que en la película sale esto, pero si no estoy, si no me equivoco, es en la nueva versión que hace Rob Zombie, donde él sí habla desde el inicio y se ve a este muchacho que es altísimo. O sea, tiene 12 años, pero es gigantesco. Y que es así como si tuviera la máscara aparte de él, ¿no? O sea, como sin emociones, totalmente pues inexpresivo, gigantesco y la gente le tiene miedo porque la máscara fue un error de la producción. Es una máscara de Kirk, de Viaje a las Estrellas, que tuvieron que pintar porque la máscara que iban a utilizar hubo un problema, falló. Y entonces fue así de, ¿cómo lo resolvemos así en este momento? Y esa fue la que consiguieron, la pintaron para que no tuviera las cejas. Pero por eso digo, son como una serie de situaciones que tú llegas y de tantas personas que puedes ver, resulta que hay un muchacho que acaba de cometer un atroz, que tuvo una vida terrible, de un primer error, de una persona que los intercambia, de una familia muere. O sea, son como una serie de situaciones que al final yo creo que le dicen, oye, es que no podemos continuar porque no hay máscara. Exacto. La que sea, porque como que todo se está formando para que ocurra lo correcto, ¿no? Dios sabe por qué hacer las cosas. Pero en la historia, en la historia de esta persona que está ahí en la correccional, según hay un mito, que se sale. Ajá, se escapa. Ajá, se escapa. Justo. Y cuentan la historia que según los policías, ¡Ey, ¿a dónde vas? Oríllate a la orilla y papá! Empiezan a frijolear ahí abajo, a la bala. ¿A bala? ¿Qué me dice aquí? Ajá, a Myers. Y que según las balas no le hacían nada. De ahí, según surge esta parte de que es este inmortal, ¿no? Que no lo pueden matar. ¡Guau! Que luego se lo copia Jason. Simón. Es como... Es lo que la gente cuenta. ¿Ustedes qué escogerían? ¿Jason? ¿Michael Myers? Este, pero ¿para qué? ¿Para morir a sus manos? No, 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 no. A ninguno. Para que sea mi amigo y me salve. ¿Qué team? ¿Qué team? Jason. El amigo de John Lennon. Jason forever. Yo por avistad con Alex, pues voy a escoger a Michael Myers. Es que sí está cabrón. Ah, güey, Jason. Es como la de que prefieres, sentarte en el pastel o comerte. ¡No, güey! ¡No, güey! Pues no sé, yo creo que preferiría en esos menesteres a este... O sea, si estos dos se enfrentaran, güey... Ah, chingadas. O sea, sería diferente, güey. Sí, sí. Gana Jason, ¿no? Jason, sí. Jason, güey. Creo que sí, Jason. Jason Momoa, sí le ponen... Uf. Pues es que Jason ha viajado al espacio, ya se enfrentó contra Freddy Krueger, ya le cayeron rayos. Sí, güey. Ya sobrevivió a estar bajo el agua, o sea... Hay una película de Jason donde lo rodean así los polis, y es una escena totalmente estúpida porque están rodeándolo y lo están rodeando, y todas las van a ser él. O sea, en ningún momento, por probabilidad, los policías pueden matarse a sí mismos, güey. Y es... Ay, güey, no tiene sentido. No, sí, Jason. 100%. Jason. Yo me quedo con Myers. ¿Con Myers? Sí. O sea, ¿te gusta más el personaje? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sus brazos. No, creo que es más... Bueno, yo fui de los que conoció antes a Mike Myers que a Jason. Entonces, es como por el tema de nostalgia ahí con mis primos de Mike Myers. Ya. ¿Daphne? Ay, yo creo que Jason. Sí, 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 mejor. Team Jason. Pero en esa parte, nosotros nos tomamos el tiempecito para investigar no solamente acerca de Michael Myers, que es esta creación, obra maestra de John Carpenter, sino también hacer referencias de personas en la vida real que pudieron llegar a ser el mismo tipo de monstruo al momento de mandar a la otra vida a muchas personas. Y que también son inspiración para muchas obras, ¿no? Porque de esto de lo que vamos a hablar ahorita son personajes que existieron, que tuvieron pues estos actos, que hicieron estos actos malévolos y que también sirven de inspiración para caricaturas, para series, para películas. Entonces, por ahí hay unas historias muy, muy buenas que les vamos a platicar. Vamos a estar tocando temas así como muy expertos porque realmente cada uno de los que vamos a nombrar en esta noche es muy extenso. O sea, hablamos que de fácil, de un solo caso, podemos sacar un capítulo de más de una hora y media. Pero ahorita se van a tocar así para tomarlos como referencia. No sé quién quiere empezar. ¿El patrón? ¿Carte? Bueno. Está bien. Estaba yo hablando. Empezamos a parpadear. Así, tú puedes, patrón. Fíjate que cuando yo grabé el capítulo de Criminalmente, que aprovecho para decirles vayan y escuchen Criminalmente, que está muy, muy chido. Saludos a Fernan. Gracias, gracias. Me tocó hablar de un caso bastante cruel que fue el de los monstruos de Catepec. Y cuando estábamos hablando con él, llegamos a una conclusión bien fuerte, bien fundable también al mismo tiempo, porque ese tema es muy romantizado en México. Y lo hemos venido hablando nosotros también desde que empezamos a hablar de un poco de cereales y es que para poder tener el derecho o el privilegio de tener hijos en otros países en grandes potencias del otro lado del mundo, son exámenes y rigorosos procesos donde no solamente debes demostrar que estás listo económicamente, sino también mentalmente para poder criar un buen ser humano, una persona funcional en una sociedad y algo que en países como México, pues eso realmente no importa. O sea, está muy romantizado el tema de nos amamos, nos queremos, ahí la llevamos y los hijos que Diosito nos quiera mandar, ahí vemos qué onda. Entonces ya hemos visto que el manejar ese tipo de pensamientos muchas veces, ojo, no en todas, pero sí en la mayoría de las ocasiones, provoca que existan casos muy crueles como los monstruos de Catepec, etcétera, etcétera, de personas, de niños que no tuvieron ese cuidado de un adulto que pudiera guiarlos, que pudiera enseñarles y por el contrario aprendieron cosas malas que los llevaron a hacer cosas todavía peores. Entonces está este común denominador de un pequeño que sufre por parte de sus padres diferentes tipos de abusos que los lleva a tener un comportamiento muy cruel. En este caso voy a hablar muy brevemente de John Way, conocido como el payaso Pogo, el cual nos cuentan primeramente desde su infancia, hablando de que él todo el tiempo buscó la aprobación de su papá. Era el niño, el hijo que todo el tiempo quería ser admirado por su papá. Entonces muy pocas veces lo conseguía, ya que su papá a menudo incluso lo llegaba a llamar, y lo voy a decir, con palabras muy fuertes como niño de mami, lo menospreciaba, lo hace sentir mal. Entonces nunca fue suficiente lo que él hacía para poder decir, mi papá está orgulloso de mí. Entonces es una persona bastante cruel, bastante cerrada. Él cuando era pequeño sufre un golpe muy fuerte en la cabeza, gracias a un columpio, lo cual le genera pues prácticamente un coágulo que después provoca que este pequeño tuviera series de desmayos. Incluso a pesar de que su papá veía lo que sucedía, le decía párate, ya estás de niño, cosas así, o sea, cosas por el estilo haciéndolo sentir mal cuando realmente él tenía un problema pues en su cabeza. Y lo más cruel es que incluso a los 11 años aproximadamente se cuenta, a los 9 años, perdón, fue a los 9 años, fue más pequeño, él sufrió un aborto por parte de un adulto. Entonces mezclamos cosas como el rechazo, sentimientos de ira, mezclamos un aborto, mezclamos una mala crianza, muy seguramente violencia, que llegamos a generar pues un ser humano con grandes crímenes como lo hizo el payaso Pogo que por aquí en un momentito, Hasil, para que lo tengas por ahí presente. Voy a estar mostrando la foto para que lo conozcas. ¿A qué está? Ahí se ve, Hasil. Sí, Hasil, viendo. Los grillitos. Ese es. Entonces, un poco en el contexto de lo que él hizo, de hecho muchos piensan, no sé si fue así, que él fue la inspiración de It, de It, de It, eso el payaso, una de las películas que al menos a mí me traumó un chingo. Y en este caso, pues él tuvo aproximadamente sobre los años 1968, 10 años de prisión por asaltar realmente a dos jóvenes. Sin embargo, por su buena conducta, su pena fue reducida a 18 meses, lo cual es algo muy, muy mala idea o muy malo, porque cuando no hay un tiempo determinado para que una persona se pueda reformar, va a pasar que va a salir y va a cometer o va a seguir haciendo lo mismo y es una cadena de nunca acabar. Y que fue exactamente lo que pasó con Wei, ya que justamente después de que lo dejan libre, pasados seis años de que él sale, regresa por una serie de maldanzas que él estuvo cometiendo, secuestros, violaciones, suman un total aproximadamente de 33 hombres, mujeres, jóvenes, a los cuales él declara que incluso cuando se le acababa el lugar de esconder esos cuerpos que fue la mayoría en su casa, empezó a ocupar ciertos lugares donde él iba y enterraba pues estos cuerpos. Entonces, una persona que de verdad no se justifica lo que vivió, pero realmente sí fue algo muy atroz, que yo creo que sí tiene demasiado que ver el hecho de su crianza, cómo él va creciendo, cómo se desarrolla, sobre todo que hubo un momento de su vida donde él fue carnicero. Entonces, el hecho, recuerdo mucho el podcast que estaba contando, el saber cortar carne. Sí, cortes precisos. Un tablajero, mira. Preciso. Esa es la historia a grandes, grandes rasgos de Wayne, de Wayne ¿Qué? John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy. De hecho, hay una cosa que es bien importante en la foto que lo colocabas ahí, que es el payaso Pogo. Él, para poder seleccionar a sus víctimas, crea este payaso que no cobraba por sus servicios. O sea, él crea este payaso, el payaso Pogo, para poder estar cerca y estudiar a sus víctimas. Su predilección era niños menores de edad, porque aparte de los, bueno, de los que él había tenido, por la época estuvo casado. Tuvo una situación ahí en la que él quería como reprimir esta parte de lo que él era. Y además, pues todo se le fue como haciendo, ya sabes, así como que un merequetén en la cabeza. Estuvo en prisión. Y lo malo de todo esto es que él se dio cuenta de que en lugar de tratar de sanar estas cosas que tenía y aceptarse como es, como todos debemos hacerlo, pues en lugar de eso lo mantuvo en secreto y se dedicó a pensar. Lo reprimió todo. De qué manera podía llegar a sus víctimas. Entonces a él lo atrapan porque se le escapa un niño, literal. Se le escapa un niño, pero él, imagínate, o sea, esta idea es súper macabra, o sea, este cuate vestido de payaso que puedas tener una fotografía con él porque fue a la fiesta de cumpleaños de uno de tus amigos, de tus hijos. Y en realidad, claro, y en realidad estaba seleccionando a sus próximas víctimas para ver en dónde vivían, cómo interactuaban sus papás con ellos, para ver si los protegían, si no los protegían, si los tenían al pendiente, si no. Se daba cuenta inmediatamente. Y a partir de eso, pues empezaba este trabajo para poder y después quitar en la vida a sus víctimas. Fueron demasiados. No contraten a payasos. No, no, no. No, es cierto. No manches. En exclusiva FEPO. No, no, no. No, es cierto. Qué fuerte. Fíjense que justo con lo que estabas diciendo no tiene que ver con el tema un poquito. En el lugar donde yo crecí, un pueblo cercano a este otro pueblo, había una persona muy, muy agradable en la fábrica donde trabaja un tío. Y era un cabrón con el que podía sentarte, tener una conversación bien, bien chida, de familia, el güey. Mi tío iba a su casa, conocía a su familia, a sus hijos. De la misma manera, este señor iba a casa de mi tío, compañeros de trabajo y todo. Y resulta que este vato era un cabrón. Este señor se dedicaba a profanar gente. ¿Qué? Sí, 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 sí. Y era, su modus era bien, bien cabrón porque de esa manera de ser tan educado, de que te presento a mi esposa, cómo estás, mis niños, lo que acabas de decir. Era su modus. Observaba cómo estaba el tema con la familia y él se daba cuenta cuando los hombres de la casa no estaban y empezaba a acechar a las mujeres. Híjole. Y dice mi tío, este cabrón estuvo aquí en mi casa, comió conmigo, con mi esposa, con mis hijos, con mi hija. Uf. Y cuando lo atraparon fue así como, güey, no puede ser que este vato sea el mismo con el que yo comía ahí en el trabajo, el mismo que buenas tardes, cómo estás. Estuvo tan cerca, güey. Sin necesidad de disfrazarse de payas. Es lo que hablábamos ya en capítulos anteriores, no confíen ni en su sombra porque realmente no sabemos de las personas con las que convivimos quiénes están como mal de su cabeza, ¿no? Me acuerdo que la doctora Vilma nos hablaba de estos camaleones, ¿no? Los camaleones de la ciudad que llegan a ser los más peligrosos. No son los que vemos en tele, sino con los que constantemente estamos conviviendo, que tú jamás pensarías que son personas capaces de hacer cosas tan atroces y los tienes de vecinos, de familia. Puede ser tu hijo, puede ser tu papá y tú no sabes lo que puede llegar a suceder. Sí, pues imagínate este cuate, ¿no? O sea que dice que no les va a cobrar porque es un servicio para la sociedad y que les va a hacer felices a los niños y se viste de payaso y hace su acto, este, pues gracioso, ¿no? Y los niños se rieron y 15 días después uno de ellos desaparece. Exacto. O sea, ¿cómo vas a señalarlo a él, ¿no? Sí. Y cuando se descubre, pues es un monstruo. Es como el señor este, nuestro paisano, ¿no? El que también de allá del Estado de México, que también hacía sus eventos. El que era de Oaxaca. Ajá. Ese es el más, bueno, al menos para la doctora Vilma era el más, el más cruel. Ajá. Porque nunca. Porque te daba ternura verlo. Te daba ternura, era el abuelito. Ah, el come carne humana de Catepec. El monstruo de Catepec. Igual el carnicero, el señor acá. 30 de abril. También. Pelotitas pelotas. Pelotas para los niños. Era una persona altruista y que supuestamente fue un corazón, ¿no? El vecino ejemplar de toda esa parte, esa colonia, el que veía por su colonia. Que también nos da para un capítulo largo de este personaje, porque es una historia muy, muy buena. Sí, típico de la gente de Oaxaca. Ah, manches. Somos de Oaxaca, para los que no sepan, somos de Oaxaca, por eso tenemos ese. Por eso puedes decirlo. Por eso es broma. Pero sí. Por cierto, no estamos peleados con Nazaret. Y hay un comentario de que Nazaret lo traemos aquí a ningunearle. Así nos lleva. No, manches. Somos amigos. Ese es nuestro color de piel, por eso jugamos así con él. Sí, es como, no, no estamos peleados. Saludos a Nazaret. Saludos a Nazaret. Saludos mucho. Alguien más va a continuar con el caso. Claro que es. Yo les quiero platicar acerca de también un personaje bastante conocido. Por ahí traigo una imagen, Paquito, que para mí es como el hombre del sombrero, ¿eh? ¿El hombre del sombrero? Ajá. Ahí en la imagen, digo, lo primero que es. A mí se llama el hombre del sombrero, ¿no? Don Chepe. Ándale, Don Chepe. Este, pero aquí de lo que vamos a hablar, a platicar es acerca de Jack el Pador. También fue un personaje muy famoso, muy conocido en todo, pues en muchos lugares, ¿no? Esto, esto sucedió en Londres, precisamente en un lugar que se llama White Chapel. Se dice que era uno de los lugares con más pobreza ahí en Londres y él actuaba en este lugar. Acechaba a mujeres, pero había algo en particular que no era una mujer común. Él se fijaba en mujeres que eran de la vida galante, es decir, mujeres que vendían sus servicios a los hombres, ¿no? Ellas eran las víctimas de Jack. Ellas, pues, trabajaban en este lugar que les comento, White Chapel. Sucedió en el año de 1988. Aquí lo fascinante de esta historia es que nunca se supo nada de Jack. O sea, no se supo cuándo nació, cuándo murió, quién era. Se dice que era un hombre, pero realmente no saben quién fue Jack el Pador. Solamente, pues, se conoció por los que él cometió durante un lapso de tiempo. Lo extraño aquí es que tenía como que una fascinación por abrir los cuerpos y sacarles todo de aquí, de adentro. Por eso el nombre que se le dio de el destino. ¡Qué divertido! Te vas a dar en edición, ¿eh? Ya sé, sí. Una de sus víctimas, Mary Nichols, fue la primera. La encontraron en un callejón y tenía marcas de cuello en el cuello y fue a la primera que encontraron con estos rasgos. No sabían quién era, no le daban como que el papel de un anocerial porque, pues, solamente era una, ¿no? A partir de la segunda víctima, que fue Annie Chapman, a ella ya le dejó los vecinos de fuera. Entonces, ahí como que ya llamó la atención de la policía y empezaron a investigar un poquito más porque todo su estómago lo dejaron en la parte del hombro izquierdo. Y ahí fue como que un poquito más traumante ver esta escena de esta mujer y dijeron, a ver, esto se parece al caso que ya vimos de la mujer anterior que encontramos en el callejón. Ya no es normal. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando se descubre cómo se llama este personaje es porque él mismo envía una carta a la policía y les manda medio riñón de otra de sus víctimas, que esta es la carta. Y ahorita les voy a leer exactamente lo que dice la carta. Dice, le envío la mitad del riñón que obtuve de una mujer. Lo guardé para ustedes. La otra parte la freí y fue mi comida. Fue muy agradable. Atrapadme cuando podáis. Firma Jack el Salvador. Ahí fue lo, pues obviamente es un momento muy icónico para todos estos datos porque esta carta, aparte de que llega con medio riñón, llega también firmada por Jack el Salvador. Y es donde saben quién es este personaje. Y ahí como que ya empieza a entrar un poquito más de del terror, ¿no? Ahí en la sociedad. Y se comenzaron a dar cuenta que ya había un patrón en las víctimas de este asunto, que eran las mujeres de la vida ganante, que ya les comenté. Y la mandó en español o en inglés. Ahí está, mi chavo. Ahí puedes leerla. Si quieres, déelo tú ahí como esta. De hecho, también hay un detalle bien interesante de esta carta. Sí. Porque dice desde dónde la manda. Desde el infierno. From hell hasta arriba, ¿no? Sí. O sea, en pocas palabras ahí, en una carta, que, o sea, solamente de ver el trazo, la mancha de sangre, medio riñón. Sí, no inventes. Te alabando desde el infierno. Soy Jack el Descapador. Me comí la otra parte. O sea, es una burla, ¿no? Sí. Y ya creó el personaje. O sea, él ya no va a permitir lo que muchos les han intentado a lo largo de la historia de quiero que me llamen así, el zodiaco, etcétera. Ajá. Él lo hizo de una manera magistral. Sí, cañona. Súper calculadora. Y podríamos decir que fue de los primeros. Sí, de los primeros. Tengo una duda. ¿Eso es rojo porque usó el aceite de tinta? O es idea mía. Pues pareciera, ¿eh? Vamos a decir que sí. Pues pareciera. Es que el color, después de un rato, se va tornando oscura. Sí, en el café. Ajá. Entonces. Parece. Digo. Digo, se le preocupaba a gente. No es como que le importara escribir con la pizarra o con la pizarra, güey. No mames. Digo, de ahí como que se inspiraron. Perdón que te interrumpa. Hay un episodio de los Simpsons, ¿no? Cuando va este Bob Patiño que le empieza a mandar cartas a Sí, es cierto. Karnash. Karnash. ¿Qué? Karnash. Karma. Ajá. Bueno, después de estas víctimas, vienen otras dos más. Pero esas, lo extraño fue que fueron en el mismo día. Encuentran a la primera a las seis de la mañana y de ahí a la otra, 45 minutos después. Como Wade Wilson. De que encuentran, exacto, de que encuentran a esta víctima, ¿no? Entonces ya es como que a ver qué está pasando porque ya no lo está haciendo como lo hacía primero, ¿no? Están preocupados y todo. Pero él seguía enviando cartas y ahora sí, ahí como dice Pepo, ya burlándose de la policía porque realmente pues no sabían nada de él. Claro. No sabían quién era, no sabían si era el vecino o así como decíamos ahorita, alguien con quien convivías tú. No sabían absolutamente nada y seguía enviándoles cartas a la policía donde decían que nunca lo iban a encontrar. La última víctima de Jack dejó impactada a la sociedad, a todos los que trabajaban ahí, porque la dejó de una manera muy, muy fea, la verdad. Le había sacado todo de la parte de adentro y lo acomodó en una mesa, así tal cual, como para que vieran una exposición de todo lo que él estaba haciendo. Llenó todas las paredes del líquido rojo de esta mujer y dejó esa escena exclusivamente para la policía para con esa víctima despedirse ya de todos los que ya no volvió a cometer ningún otro crimen y no se supo ya nada más de él. No supieron si huyó, si murió o qué fue lo que le sucedió. Nunca se supo nada del final de Jack. Tremendo. O sea, tener una persona así de sádica y de buenas a primeras, saber que ya lo deja de hacer, te abre esa incógnita de decir qué le pasó. O sea, se murió, se escondió, va a seguir. ¿Era uno? Era uno. Exacto. No sabían si era uno o si realmente en esas cinco mujeres, porque eran cinco las que le atribuían, habían sido varios, ¿no? Y es que las personas que tienen esa tendencia generan un tipo de adicción. Recuerdo el monstruo de Catepec que decía es que a mí me daban dolores de cabeza muy fuertes y lo que a mí me calmaba el dolor. Era hacer eso. Era así, mandar a la vida a personas beber su líquido vital y ya como que se calmaba. Él llegó a confesar que sentía que algo poseía su cuerpo y le daba esta sed de cometer crímenes. Esa sí era sed de la mala, ¿pa' qué ves? La bestia no manches, güey. Imagínate. ¿Vampiro qué, güey? Sí. ¿Qué gacho, qué gacho, güey? Así que entonces... Fue posible y cómodo. ¿Por qué me sentaste aquí? Ya no va a ser muerto. ¡Óscar! Así somos los Óscares, güey. ¡Óscar! Oye, es que también se llama Óscar, güey. Entonces, así somos tocados. Incomoda igual, güey. Con resultado. Tienes que hacer tu silencio. Un Óscar en el chat así de, oye. ¿Tú traías algo hoy, Fepu? Este, sí. Sí. Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Como me dijeron esto de, pues obviamente personajes del cine, de estas películas donde hay criminales y más. Hay una cosa que me parece tremendamente interesante. Tienen una cosa en común todos estos personajes, o por lo menos aquellos que son muy icónicos. Sí. La máscara. Cubren sus rostros. Ok. No sabemos exactamente quiénes son. Jason, este, Michael Myers, el... ¿Cómo se llama el cuate este de la película de Scream? Bueno. Ah. Este, ¿no? O sea, al final, incluso en su momento, Jigsaw no muestra el rostro. Entonces vemos al muñequito este o a la cosa esta que tiene como cabeza de cerdo. Pero siempre se andan cubriendo el rostro. Y hay un personaje que en el cine a mí me gusta muchísimo, pero mucho. De hecho, yo diría que son de la inspiración dos de los personajes más famosos del cine. Uno, esta película con Alfred Hitchcock. O sea, creación de Alfred Hitchcock. Psicosis, que es el personaje de Norman Bates, que después entendemos que no es su madre la que está cometiendo los crímenes, ¿no? Que es él. Su madre, en realidad, ya había fallecido y él tenía ahí esta cosa que era él mismo haciéndose pasar por ella. Pero al final como que se esconde, ¿no? Y está por otra parte uno que es súper interesante, que cuando llegó al cine, impactó. O sea, impactó, cambió como toda la forma de hacer este cine de terror, slasher, etcétera, que es justamente Leatherface. Porque su máscara no estaba hecha con algún material común, sino que estaba hecha con piel humana. Pero no solamente este criminal del que les voy a hablar, no solamente ha inspirado a estos dos personajes. Uno, porque Norman Bates de Psicosis, pues tiene este complejo tan raro con su propia madre. Sí, sí, sí. Que uno podría decir que está enamorado de ella. Parecía, ¿no? Pues lo estaba, sí lo estaba. Muy Edipo. Sí, totalmente. El complejo de Edipo. Porque en realidad está inspirado a una persona que estaba enamorado de su madre. Y que además, pues cometía esa palabra que tampoco se puede decir mucho, que empieza con INSE y acaba con la letra O. Ya saben, esto, además de... Sí, los insectos que luego andan por acá. Además del Leatherface, ¿se acuerdan que en la película, en el libro, etcétera, este que yo creo que es el más famoso de todos, cuando estamos hablando del silencio de los inocentes, hay un personaje que termina siendo como quien sutura la trama de la película. Lo que hace que se unan estos personajes para buscar a un criminal en específico. Este criminal era Buffalo Bill. ¿Se acuerdan qué era lo que quería hacer? No. Quería hacer un vestido hecho con la piel de mujeres. ¿Recuerdan? No, no, no. ¿No, no? ¿En serio? No, de verdad. No estoy jugando. En el silencio de los inocentes, en el silencio de los inocentes, lo que hacía Buffalo Bill es que se encontraba a mujeres que estaban, pues, digamos que un poco grandes. Luego las dejaba en un hoyo y no les daba de comer. O sea, les daba muy poquito para que bajaran rápidamente de peso. Entonces la piel quedara guanga. Luego las echaba para después cortar la piel y hacerse un traje de mujer. Todos estos personajes que son tremendamente icónicos en el cine, y repito, especialmente Leatherface, están todos ellos inspirados en una sola persona. Cuya historia, lo mismo, o sea, es muy larga, es muy compleja, ha sido motivo de estudio, fue como de repente darnos cuenta de que en la sociedad existen cosas peores que todo lo que podemos ver en el cine. Y es Ed Gein. Este persona, porque obviamente es importante que se conozca toda la historia, ¿no? Y es un capítulo completo, hasta dos. O sea, es muy larga. Pero él básicamente vivía con ese chico, pues, mamá, papá, su hermano y él. Pero resulta que la mamá era profundamente religiosa, pero en el mal sentido de la palabra. Ella trataba un fanatismo así brutal. Ella trataba de que todo lo que decía la Biblia se cumpliera al pie de la letra. Imagínense. O sea, ya nada más estaba la mamá y los dos niños. Y ella consideraba y les enseñaba eso a sus hijos, a que no tuvieran amigos ninguno. No tuvieran como más contacto con la sociedad que ellos mismos y Dios. Y dos, que las mujeres eran el arma del diablo. La tentación. Para tentar a los hombres. Entonces, ellos desde que nacen ya les están diciendo que las mujeres son malas, pero mi madre es mujer. Entonces comienza una cosa muy rara porque terminan yéndose a vivir a una granja. Pero el hermano, el hermano de Ed, le decía en privado, mamá está loca. Porque empezaba a formular, pues, obviamente está ahí afuera la sociedad y pensar otras cosas. Y le decía, no le creas, está loca, eres un tonto, parece que estás enamorado de mamá. Y eso le dolía mucho a Ed Gein. Y seguía duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y de repente, ¡pum! Se quema la granja. Accidentalmente. Accidentalmente. Cuando llegan, encuentran que solamente una persona ha fallecido. El hermano de Ed. Y este que ha fallecido, se da cuenta la policía de que antes de morir a manos del fuego, fue golpeado. Es decir, que no fue un caso circunstancial, sino que fue premeditado. Y todo apuntaba a que era Ed, pero no había forma como de señalarlo directamente a él. Se queda viviendo con su mamá y a partir de ese momento comienza a tener esta relación de donde se consuma ya como tal el acto, el acto. Pero después muere la madre y él se queda solo. Él ya trabajaba cuidando a otros niños, etcétera. Él se queda solo y comienza como a explotar totalmente la locura en su cabeza. Primero desaparece una mujer. Él abiertamente decía que la policía no la iba a encontrar porque estaba en su granja. Y literalmente estaba en su granja. La cuestión está en que en un momento cuando es una época de cacería a una mujer en específico, primero va a comprar unas cosas en la ferretería y después pues la toma y se la lleva porque algo estaba haciendo con los cuerpos. La policía cuando se da cuenta de que esta persona ha desaparecido, su hijo llega de cacería, no encuentra a su madre, empiezan a buscarla, ven que en la libreta la última persona a la que le vendió algo es a Ed. Entonces la policía llega a casa de Ed y ahí está él. Y cuando le dicen que si pueden pasar a revisar la casa, él les dice que adelante. ¿Tenía ahí el cuerpo de esta mujer? Lo estaba preparando. Estaba el cuerpo pues con la herida abierto, tremendísimo, horrible, de verdad una cosa horripilante y empiezan a encontrar más cosas. Pero me gustaría que vieran por un momento estas imágenes como para que se transporten, nos transportemos. Piensen en este pueblo, en este lugar, en Estados Unidos, en esta época. Sí, mira, esta es la casa en la que estaba viviendo. Recuerden que él ya vivía pues solo y de repente la policía, los curiosos, después de obviamente de la detención de Ed, es donde se toman estas fotografías de todo lo que había dentro. Pero cuando pensamos en la casa del asesino en las películas, siempre nos imaginamos un lugar sucio, este, con moho, telarañas, etcétera. Y pues, pues sí. Pensé que ibas a decir que no. Pues sí. Pero va más allá de eso. Fíjense, aquí está la policía encontrando ciertas cosas ahí como que él iba aguardando, pero todo es un desorden. Miren, miren esta, esta, esta imagen. O sea, cómo está tan tétrico. Por supuesto también el hecho de que esté así en blanco y negro pues ayuda muchísimo. Vean el caos que hay ahí y no les quiero adelantar mucho, pero lo que ven como manchas de sangre son manchas de sangre y aquí comienza lo macabro. Primero ven esta silla y notan que la piel que tiene la silla, pues en donde vas a poner ahí las posaderas, está rara. Y está rara porque eso es piel humana. No manches. Él utilizaba la piel y otras partes del cuerpo de sus víctimas porque hacía, digamos, por así decirlo, artesanías. En una galería macabra, realmente macabra. Es una cantidad de cuerpos y de cosas extraordinario. De hecho, la mayoría de las fotografías están pues como censuradas o las eliminan de internet. Otras han sido subastadas, fotografías reales y además hay algunas cosas que se exhiben. Se sabe que hubo mucho, mucho más. Se ve cañona. Esto que está aquí, estaba preparando esta cabeza para poder extraer la piel y hacer otras cosas, ¿no? Que es lo que hacía. Este me llama mucho la atención porque... Es su taza, ¿no? No es una taza, es un plato hondo. Es un bowl. Para el cereal, dice. Es un bowl para el cereal. Ah, no manches. Pero si se fijan en la parte de atrás, hay algo que mantiene el cráneo como de manera sólida. Lo que hizo es que retiró la quijada, la volteó y la volvió a colocar y se dio cuenta de que podía generar pues como un plato, pero no tenía uno. Tenía varios. Tenía varios. Y tenía cubiertos, hechos de lo mismo, tenía lámparas y más. Ingeniero, el guato. Aquí, por ejemplo, vean. Este es un collar. Es un collar que está hecho de dedos y... Ah, sí. Está hecho de dedos y... ¡Wow! Aquí es un cinturón hecho de... Fíjense muy bien. Llevamos cráneos, llevamos... ...dedos y más. Cuando se habla del número de víctimas, siempre hay una confusión. Hay entre cuantos, porque realmente no sabemos, porque como estaba loco, pues al final él termina su vida en un hospital psiquiátrico donde, si no me equivoco, muere en 1984. En 1984, pero fue un caso de estudio porque estaba enfermo, totalmente separado de la realidad. Miren, ahí pueden ver cómo había puesto al revés la mandíbula para entonces poder tener un plato, un plato, un bowl. Y de este lado izquierdo, pues está la inspiración del libro, de los libros y de la película El silencio de los inocentes. Porque, pues estaba confeccionando, no solamente la máscara, sino también este chaleco hecho de piel humana. De esas mujeres, guantes hechos de piel directamente de las manos. Supongo que eran varias manos para lograrlo. Unos guantes además funcionales. Perdón. Y por acá tenemos... Ah, esa ya se la quitaste, ¿verdad? ¿Cuál? Falto una nada más. ¿Sí? Sí, falto una. Ok. Pero, bueno, hay una máscara muy famosa que está incluida en un museo, está de todo lo que tiene este cuate. Y esa máscara, que no era una, eran varias, era una máscara hecha con piel humana, es la que inspira esta locura de lo que hace después el personaje de Leatherface, tal cual, o sea, cara de piel, o sea, leather, así. Y es este, no es esa, pero le puedes poner Ed Gein y sale, Ed Gein, no sé, se pronuncia así, Ed Gein. Esa, esa máscara está actualmente en, bueno, estaba en un museo, se presentaba y después se presenta en una galería donde se venden las fotografías y, bueno, este es el personaje. ¿Lo busco? Mira. Ese cabrón, imagínate el hecho de hacer tus propias artesanías. Ese, es esta. Guau, se ve cabrona, güey. Sí. No manches. Y hay una cantidad de cosas brutales. Hay muchísimas que son falsas porque, vean cómo es esto la inspiración. Cuando esto se da a conocer y se hace más grande la historia con la película, etcétera, hay personas que hacen lámparas, sillones, todo tipo de muebles. Accesorios, accesorios, accesorios. Y dicen, es inspirados en el trabajo de Ed Gein. Trabajo o en la obra de Ed Gein. O sea, estamos hablando de algo. O sea, eso es una cara de una persona. Esto fue en algún momento una mujer seguramente. Y es como muy, muy macabro lo que esta persona hacía sin darse cuenta. O sea, de hecho, cuando llega la policía los deja pasar porque en su cabeza. Él estaba bien. Claro, no está haciendo nada malo en su cabeza. Es una locura. Y lo que se encuentra, la misma policía no sabía ni siquiera cómo empezar a trabajar en el caso desde que lo buscaban. Y cuando lo encontraron, que fue una casualidad, no sabían cómo trabajar el caso. No estaban preparados para algo así de macabro. Y en la película original de la madre de Texas, a mucha gente le causó mucho miedo la original porque estaba tan, tan inspirada, influenciada por este caso que al principio es así como les enseñé a las fotografías de cómo van entrando a la casa y descubren todo esto. En la película original es un policía que va entrando a la casa donde ocurren todos estos hechos donde vivía Leatherface y su familia y alguien va con una cámara en mano de la policía y va narrando. Y dice, mira, aquí hay unas uñas en la pared. Aquí están los ganchos que utilizaba también Ed Gein, ganchos y les va mostrando todas estas cosas. Y después ves la historia inspirada donde hay una persona que está totalmente enferma, que anda con una motosierra y que caza a un grupo de adolescentes y luego pues les empieza a retirar la piel porque quiere hacer máscaras. Qué denso. Es ultra densa esta historia. Esto sí da miedo, ¿no? Como las mentiras de los guard. La verdad sí está todo muy, muy denso. Hace rato medio parafalaseando lo que dijiste. La realidad que vivimos va mucho más allá de lo que podemos escuchar en estas novelas de terror o la gente que inventa cosas. El toparte con alguien que sí está loquito hasta dónde puede llegar. Y creo que también tiene que ver mucho la infancia. No sé qué más pasó por ahí. O sea, además de que estaba enamorado de su mamá. O sea, cómo fue orillando a esa persona a actuar de esa manera. Es que creo que cuando uno es muy, muy, muy pequeño, cualquier tipo de influencia es que en tu cabeza tú no estás juzgando si algo es bueno o es malo. Claro. Por ejemplo, su papá en vida le enseñaba a Ed que tenía que ayudar con ciertas cosas. Tenían cerdos. Entonces, él era un niño chiquitito y le enseñaba cómo cortarlos, quitarles la vida. O sea, imagínate que lo primero que escuches de un animal en lugar de una interacción saludable de mascota sea el chillar de un cerdo y después el separar las partes cuando eres un niño. Mientras tanto, tu mamá te está diciendo que esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo y te enseñan a odiar a un grupo de personas. En este caso, que te den la idea esta de que las mujeres solamente están ahí para tentar al hombre, que son como como mandadas por el diablo. Ya hiciste que el 51 por ciento de la población sea tu enemigo y eres un niño. Claro, a eso sumándole que ellos, tengo entendido, crecieron lejos de la sociedad y de otros niños. O sea, ellos no estaban, eran muy nativos, o sea, no estaban acostumbrados a estar en contacto con más personas. Y aparte, como ahorita que dice, fue puesto del cerdito y eso, ¿se acuerdan de la historia que les platiqué? Que el niño no lo veía mal, o sea, era como, pues voy a trabajar con mi papá, yo quiero ser como mi papá. Cuéntasela, es un cuento de los green. Ajá, sí, es un cuento. Pero súper fuerte, resumido, era un señor que trabajaba, pues, desviviendo cerditos para vender la carne. Entonces tenía sus niños y el niño mayor lo veía y pues decía, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Entonces, en una ocasión el papá se va y el niño se queda jugando con su otro hermano a los cerditos. Y agarra un niño y lo persigue porque está jugando al cerdito, porque así hace su papá, persiguiendo al cerdito. Y lo encaja y desvive al hermano. Pero pues para él era algo normal ver a su papá haciendo todo este acto y él estaba jugando con su hermano, ¿no? Entonces, es lo que ahorita tú comentas. Para ellos es como que, bueno, es algo normal, algo que no tiene nada de malicia. Tal vez el querer ser, inspirarte de tu padre, ¿no? Que desvive cerditos para sobrevivir. Es que cuando uno está pequeño todavía no tiene tanta información como para poder darse cuenta de cuánto puede ser grave algo, un acto de lo que estás haciendo. Y además tú confías plenamente en los adultos, no nada más en tus papás. Tú confías plenamente en los adultos y tú decías que es muy importante ese cuidado hacia los niños y las niñas. Claro, hasta cosas sin sentido. Un primo, cuando estaba chiquito, pero él es mucho más grande que yo, pero cuando estaba chico vio la película de Superman. Y él verdaderamente creía que una capa se podía hacer volar. Le compran una pijama de Superman, pues se la puso y en aquel entonces mi hermana le dijo, ¿qué haces? Le dijo, no, es que voy a volar. Y le dijo, no, pero pues, imagínense, eran niños, niños muy chiquitos. Y le dijo, tienes que tener alguna medida de seguridad. O sea, no puedes así simplemente volar. Sí. Y entonces agarra literalmente un hilo, se lo amarra a la cintura. Estaba su papá en el segundo piso, tomando el sol, leyendo el periódico, tomando un café. Y de repente llegó y le dijo, este, papá, este hilo me resiste. Pero se lo mostró, ¿no? Y él, ¿cómo estaba leyendo el periódico? Son niños jugando. Le dijo, sí. Se fue. No manches. Al rato regresó y le dijo, papá, ¿me puedes sostener esto? Porque su papá es el hombre más fuerte del mundo. No, invenen. Le da la punta del hilo. Y el señor le dice, ok, sí. Lo agarra, sigue viendo su periódico y de repente, pim, sale volando el hilo. Pues corrió y brincó y se quedó del segundo piso. Se rompió la pierna y van a haber dado un súper trancazo. Pero no pasó a mayores. Pero, o sea, es que a lo mejor para nosotros es algo así tonto, pero para un niño no. Claro. O sea, él sí cree que puede volar. Y confió en el adulto. Y confió en el adulto. Exactamente. Entonces lo que te dicen, eso es. Y cuando, imagínate que tu propia madre te dice eso y tu padre te enseña a no tener empatía hacia otro ser vivo. Estás, así, iniciando la creación de un monstruo. Creando un monstruo. Sí, pues platicábamos precisamente esto de que influyen mucho las palabras, ¿no? Tú lo decías, Oscar, en un capítulo de cómo te tratan, todo lo que te dicen y cómo te van, pues, llevando en tu crecimiento, ¿no? Y es a donde logran hacer ya sea un monstruo o una persona de bien. Sí. Así es, bueno, sí, sí lo dije. Yo tengo una historia, sí, pero yo claro que dije. Yo tengo una historia, ajá. Ay, perdón, pero es que hizo, le dijo a Oscar así, un monstruo o una persona de bien. Sí, sí. Listo, va. Ya estoy acostumbrado. Por ahí te mandé una imagen de una ceñito. Es una ceñito, o sea, hay los que la están viendo en pantalla. ¿Qué tan malo o qué tan mala puede ser una persona con esa mirada tan bonita y pensando en sus años? Tan tierna. Ah, no, bonita. Ajá, te da como ganas de brazarla, ¿no? Como que es de esas señoras que te ofrecían galletas ahí en la Colombia, ¿no? Sí. Brownies. Ajá. Mágicos. Estaba pensando, ¿con cuál perreaba yo cuando estaba? Bueno, esta señora también es una criminal de los 60. Comenzó con unos eventos ahí bastante feos, bastante atroces. Pero, como estábamos hablando de la infancia, ella tuvo una infancia bastante fea. Ella es producto de dos señores que se querían mucho y así. Se dedicaban a recolectar algodón. No eran afroamericanos. Se dedicaban a recolectar algodón y el papá le da tuberculosis y muere. Y al poco tiempo, la mamá la lleva en una moto y se queda huerfanita. Entonces, la llevan a este lugar, a un orfanato. Y en el orfanato empieza a sufrir también a... Le empiezan al físico. Y también se sabe que el papá era muy violento con ella, era un alcohólico el señor. Y pues esto va gestando la personalidad de ella. Empieza a ver cómo se maneja el mundo, qué tan oscuro puede llegar a ser. En el poco tiempo que ella vivió con sus papás, se dio cuenta que su papá era muy mentiroso. Era muy manipulador. Y esto fue una particularidad de ella. Tenía esta inteligencia de saberse llevar bien con las personas. Pero todo el tiempo, era una mentirosa. Siempre tenía una historia que contar. Y empatizaba con la gente. Entonces, ella va creciendo. Sus tíos van por ella al orfanato. La sacan y dicen, no, vénganse para acá. Cómo vas a estar aquí sufriendo. Pero pues ya traía todas estas cosas del pasado. Entonces, en la adultez, empieza a delinquir. Hacia grandes rasgos. Le encontraron. Fue dueña o manejó una casa, un prostíbulo. O sea, tenía la inteligencia para manipular a las personas. Madrota. Sí. La meten a la cárcel. En la cárcel se hace de compas. Sale de pronto como que también tiene esta edad issues. Empieza a tener un chingo de novios. Se casa cuatro veces. Ella se llama Greta. Greta Helen Grace. ¿Qué? No, no es cierto. Se llama Dorothy. Se llama Dorothy. La pequeña Dorothy, cuando crece, se casa. Empieza a tener una relación muy, muy violenta con su primer marido. Se dejan por temas de violencia. Al poco tiempo se involucra con otra persona. Lo mismo. Viven unos cuantos años juntos. Y lo vuelve a dejar. De ahí conoce a un Roberto. Roberto Puente. Y él le da su apellido. Ella es Dorothy o Dorotea Puente. Se apropia del apellido. Pero esta señora tenía una casa. Una casa donde rentaba cuartos. Era como un hostal. Era como un Airbnb de aquel entonces, en los sesentas. En una ocasión los vecinos empiezan a quejar que hay olor fétido en la cuadra. Y es que huele feo. Y la señora dice, pues es que lo que pasa es que el pescadito se me echó a perder. O temas de la cañería. Y no, es que está muy fuerte el olor. Y ella peleando que no. Entonces, se casa con Roberto. Se divorcia. Luego se junta con Pedro Montalvo. Y al final también hace un desmadre. Alguien la va a ver a la casa y le pregunta que qué está pasando. Y dice, no, pues mis inquilinos. Resulta que esta señora era como la mata viejitas en Estados Unidos. Encontró su nicho con los ancianos. Con la gente que no tenía recursos. Los llevaba a su casa. Porque en Estados Unidos le dan esta parte. Que acá en México es como la pensión. A los viejitos de 60 y más. Ella recibía el correo de sus inquilinos. Y le sacaba la feria. A todos sus inquilinos. Se quedaba con un porcentaje. Y ya le entregaban el resto del dinero a sus inquilinos. Entonces, en una ocasión tenía ahí un trabajador. Que le dice, oye mijito, ¿me puedes hacer una caja? Porque voy a guardar unos libros. Basura que voy a sacar de aquí. Y necesito una caja de un 80 por 90. Usted te iba a decir muy bien. A la vez. Un 80 por un 90. ¿Cuánto mide usted, señor? Como José. Como de su vuelo. Como José con Jesús. A ver. ¿Cuánto mide una cruz? Me la encargó aquí. A la vez. Le dice, no, pues así la caja. La chinga del vato. Le dice, pues sí. Se va este cabrón que le está ofreciendo esos servicios de carpintería. Y al otro día que llega este güey, la señora ya había sellado la caja. Había metido toda la basura. Y le dice, oye, ayúdame porque la voy a llevar a otro lado. Cuando van en el camino, en la troca, le dice, fíjate que mejor la voy a tirar aquí en el río. Porque no quiero llegar hasta allá. Al final es basura. Este güey la apoya. Tira la caja al río. Y ahí se queda como una evidencia. Entonces alguien, alguien de estos que trabajan en tema social, va a la casa, le empiezan a cuestionar. Resulta que en la casa fallece una de sus amigas. Ruth, Ruth, se me fue el apellido. Fallece su amiga y van a hacer el peritaje y todo. Resulta que esta mujer le puso ahí cosas en el trago. La mujer se toma la bebida. Y cuando llega la policía y está muerta, ella dice, no, pues es que tenía depresión y tomaba antidepresivos. Y ella solita se tomó unas pastillas. Y como la veían así, viejita, le creó a la señora. Fue como que el primero. De ahí accidentalmente, como la mayoría de los casos, se dan cuenta que hay algo en el patio, algo bastante raro. Empiezan a escarbar y encuentran ahí residuos de un cuerpo. Y como hilo de media, empiezan a levantar todo lo que hay en el patio. Se va a juicio. Encuentran nueve cuerpos en ese lugar. Y más adelante encuentran la caja que habían tirado en el río. Estaba un pescador. Y se encuentra ahí como en la película de la máscara. Una caja ahí, la abren y traía residuos, traía cuerpo también, el cuerpo de otras personas. Al final la logran entambar. Ya en el 2011, fallece. Le dieron cadena perpetua por todos los asesinatos que llegaron a contar nueve, pero pudieron haber sido más. Sin embargo, no la arrestaban. O cuando hacían estos peritajes, no iban en contra de ella por su aspecto. Y, estando en la cárcel, hizo un libro de recetas. Que en español se llama Cocinando con unas. ¿Qué? A la vez. ¿En serio? ¿Qué valor? No, manches. Pero pues ya Diosito. Ya ahí estaban entre los ochenta y la muerte. Entre los ochenta y la muerte. Pero pues esa es la historia, grandes rasgos de Dorotea. Puente. Puente. Está cabrón. Sí. Aparte le llevaba a sus añitos al buen Roberto. Le llevaba diecinueve años a Roberto. Lo agarró joven. ¿Ves? Oye. Pasó de ser Jenny Rivera a Shakira. ¿En qué parte estaba? ¿En dónde ocurrió eso? Esto sucede en California. Guau. Guau. Todo lo malo sucede en California. Que el aspecto, güey, el aspecto realmente... Sí, claro. No, pues lleva un favoritismo, güey. Una mujer... ¿Es porque es blanca? Sí. Una mujer de té es blanca, güey. O sea, todo eso, cabrón. No, y en el juicio dice que ella no mató a nadie. O sea, es como que... O sea, no lo acepta. No, mi hijito, no fui yo. Así con su tacita. No, yo no fui. Sí, ella así se aventó una frase y como que yo no lo... No, madre. Pero todas las pruebas apuntaron a que evidentemente ella... ...más gente y los mataba como con su amiga. Ajá. Les echaba cosas en la bebida. Y ya una vez que se caían, pues... A ver, te voy a apretar un poquito el pescuezo. Ese era el modus de ella. Porque de otra forma no tenía manera. La fuerza. Imagínate ella, toda chiquitita. No, pues... Es como, a ver... No, y es que obviamente te inspira confianza. O sea, tú vas... Claro. Estás en su casa y dices... Ah, claro que sí, doñita. Me tomo el café, la tole, el... Y tú... Ay, la abuelita. Sí, 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 sí. Yo la ayudo con su caja de basura, doñita. Yo hubiera sido ese cabrón, güey. ¿De verdad? Sin broncas yo hubiera sido, güey. Ah, qué bueno que no fuiste y estuvieras guardadito. Sí, se pasó de lanzar, doña Dorotea. Y caemos a lo mismo. La infancia es lo que termina marcando como el caso de Myers, el caso también de la familia Manson, que también en algún momento vamos a hablar. Sí, uf. Es muy raro, ¿no? Como en todas las historias de estos personajes, hay alguien al que no le hicieron nada, pero que les ayuda en algo así como bien absurdo. Sí. Le ayuda a cargar la caja, el güey que le ayuda a sacar a... a este... ¿cómo se llama? Del hotel que le saca... le ayuda a sacar el cuerpo en la maleta y le dice, ¿qué traes ahí? Ah, sí, sí. Y le dice, ah, pues un cadáver. Ah, está bien. Así como, qué bromista, ¿no? El policía no para y le dice, ¿qué traes de esas bolsas? Ah, basura. Ah, pásale. Así, su bestia. Siempre hay alguien ahí que... O sea, el cinismo también, ¿no? De las personas. No sé si sea ese modus o la seguridad con lo que le puedas decir a tus vecinos, ¿no? O sea, como, ¿qué estás haciendo, vecino? Estás ahí excavando y... Pues yo creo que sería bien raro, ¿no? O sea, que de repente, no sé, así de, ¿qué haces, este, Paco? No, pues aquí está quedando la basura, ¿no? Y que yo diga así de, hmm, no he visto a Jaciel en tres días. Ah, la vez. Ay, sí, tengo que sacar unas cinco bolsas grandes, güey. Saludos, Jaciel. Ahí está Pepe, ¿no? Oye, ¿por qué no he visto a Pepe? Oye, ¿no he visto al otro productor? ¿Cómo se llamaba? Me habían preguntado por él. Está en un lugar mejor. Se unen. Según. Pero sí, son las historias... Kiwi. A ver dónde contamos ese chistecillo local. A Fembo le tocó verlo todavía. Ah, sí, es cierto. Ah, sí. Sí, 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 sí. Un pelafustán. Pero pues sí. ¿Por qué crees que ya no está? Saludos por si nos estás viendo. Yo siempre digo sí, 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 ¿eh? Pero dije sí, que sí me tocó verlo. No, sí de pelafustán. No lo conozco, no manches. No, sí, es un pelafustán. Oye, qué fuerte yo creo es ver ese tipo de casos, saber que no es un tema que pasó, sino que sigue pasando y que a día de hoy hay casos, muchísimos casos que siguen ocurriendo mientras escuchan este podcast, mientras duermen, mientras hacen sus tareas. Hay gente, así como esa señora, que está pensando realmente quién va a ser su próxima víctima, cómo va a ser que la persona venga a su casa, ganarse su confianza. O sea, de verdad, tengan mucho cuidado. O sea, yo creo que un mensaje importante de este capítulo es, como lo decía Dafne, no confíes ni en tu sombra. O sea, el tema de los camaleones que a mí me dejó, digo, ya lo había escuchado, pero ver y profundizar en ese tema es, están en cualquier lado. Puede ser tu vecino, tu amigo, tu primo. O sea, de verdad es un tema de que pueden estar en cualquier punto o círculo social, tener mucho cuidado, ser muy observativo. De verdad. El caso que me contaste de Mazotrov, el mejor amigo que hacía grandes rasgos, si no han visto el episodio de Criminalmente, donde me invitó a Fepo. De este vato que con su mejor amigo, güey, hablaba de las hijas de, o sea, sus compas, güey. Y la manera en cómo lo encuentras es, güey. Ahí mejor pensando, Fepo, ¿qué tanto confías en tu mejor amigo? Hijo de la chingada. Sí, sí, sí. Por culpa de Fepo ya no tengo mejor amigo. Ah, jajajaja. No, pero sí, justo eso, ¿no? Ya lo bloqueé de WhatsApp. Sí, ya no tengo amigo. Esa parte donde tienes la confianza plena de las personas. No sé si ustedes tienen esta práctica de que en su casa, las llaves se las dejan a la persona que más confía. Claro. Sí, sí, sí. Imagínate que esa persona está atentando en contra de tu familia, en contra de tu propia familia. ¡Gay! No manches. Yo así de, toma, así de tantas llaves. Que me quedé sin llaves y un día llegué y no podía entrar. A la bestia. De verdad. Mis mejores amigos me dejaron la llave de su departamento. Ah, yo. No, pero sí, esa parte cuando alguien te entrega la llave es como mucha, 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 mucha confianza. Sí, sí. Pero tampoco sabes qué hay detrás de esa confianza en esa persona. En el caso de Matroson, no estoy diciendo que yo sea de esa manera, ¿verdad? Pero cuídense mucho. Cuíden a los niños y denles una buena educación porque si no terminan loquitos. Sí. ¿Qué forma yo creo importante de terminar este episodio? ¿Cómo te la pasaste, amigo? Bien, muy bien. Muy, muy bien. Bueno, o sea, digo bien porque por la compañía y todo, pero sí los casos estuvieron heavy. Bien cómodo fue posible. Muy terroríficos. No, es que me empecé a acordar así de como los recuerdos de Vietnam me llegaron. Porque ya en esta segunda temporada yo ya no soy host de Criminalmente. Y le dije a Fermix, ten cuidado porque hablar de estos casos de crímenes reales, o sea, de estas personas, es como ver al diablo a los ojos. Sí. Y yo la neta sí no le resistí la mirada un rato. Así como que, pero tú vas a poder, Fer. Y lo está haciendo de una manera espectacular. La neta. De hecho, le dije, es que voy a invitar a Oscar. Que me inviten. Sí, 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 sí. Ah, pues se lo dije a la hora que nos vimos allá. Sí. Y este, y sí es muy heavy. Entonces ahorita como que empecé a recordar un montón de cosas así. Dije, ¿por qué? Creo que sé demasiado de todos estos criminales. Sí. Da miedo eso. Sí, es que luego también, no sé qué tan receptivos seamos aquí en la mesa, pero cómo te lo llevas a la cama, ¿no? Así como te vas a dormir y te quedas pensando y luego tienes pesadillas. No sé si les ha pasado que ves, no debía haber hablado de esto. La parte donde empiezas a investigar, a leer. Te claves en un tema y vas profundizando justo lo que estábamos hablando hace rato. Cómo saber si una persona de la cual estoy leyendo no hay un loquito así en mi familia o en mi casa. O te das cuenta de que a lo mejor conoces a una persona que tiene ciertos rasgos que son como tremendamente similares a lo que hacían otras personas en su juventud antes de comenzar sus actos horribles, ¿no? Y dices, ah, caray, este, como que eso no suena bien, ¿no? Así como que te das cuenta de esas cosas. Esos foquitos rojos, ¿no? Sí, pero también pues, híjole, es que como le decía, no puedes ir juzgando a la gente nada más. Ah, bien. Ya bien, juzgones los hostélogos. Así es. Juzgones y sin amigos. Oye, mi abuelita siempre se pone así cuando está viendo la tele, ¿no? Ah, sí, sí. Tampoco. Los abuelitos entambados de los hostolos, ¿no? Mi abuela tenía, es que también. Esos lentes, dices. Ese corte, ¿no? Mi abuelo tenía, bueno, machete. Es muy de abuelitas, de abuelitas de antes. Sí. Mi abuelita también tenía el cabello cortado. Ah, la madre. Las dos tenía el cabello cortado. Pero sí, también como una vez dijo Oscar que en las películas, ¿no? Las películas realmente te dan muchos, pues ahora sí que suceden estas cosas. Entonces, acuérdense que estos monstruos de los que acabamos de hablar son inspiración para esas películas. Entonces, existen en todas partes. Así que, mucho cuidado a todos. Y fíjense bien en quién confía. Esto solamente es la realidad que inspira a la ficción. Así es. Así es, siempre. Gracias a todos, chicos, por haber estado con nosotros en este episodio. La verdad ya me la pasé bastante bien. Un episodio un poquito más cortito. La verdad es que ya son las 12.16 de la noche. Y entonces... Y vamos a ir a tomar, aparte. Tomar consejos. Tomar consejos. Es que mi amigo no toma. Nadie, de hecho, de esa manera no toma. Nadie. Nadie. Un cafecito, nada más. Un cafecito, un cafecito. Un cafecito para casa. Pero sí, es tarde. Pero sí, hermano, antes de despedirnos, ¿nos puedes repetir tus redes sociales? Claro, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a todos los sustólogos y sustólogas. Nos encuentran en todas las redes sociales como Podcast Paranormal. A mí, personalmente, como FEPO MX. Y más fácil, para que puedan ver así lo que estamos haciendo en los tres canales, pueden entrar a podcastparanormal.com y ahí se enterarán de todo lo que está pasando. Gracias. Perfecto, hermano. Oscar. Vámonos. Tengan la guadad de ser felices y suscríbanse a hacer gran sustos. Bye. Se lo lavo. Nos vemos, familia. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Antes de irse, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, síguenos en Spotify, por favor. Mucha gente ve, escucha, disfruta, pero casi nadie. No sean gachos. Ayúdenos. Ayúdenos, que yo te ayudaré, dice la Biblia. Exactamente. Entonces, familia, por favor, se los dejamos de tarea. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.